Muy buenas a todos, seguimos aquí en Portia en Criscaoke Bueno, hoy tenemos un montón de cosas, ya que en misión solo nos queda la de la foto de la farola Que realmente todavía no nos dejan hacer nada Y yo creo que hasta dentro de un tiempo que nos manden una misión no podremos hacerla Así que bueno, poquito a poco vamos con calma, vamos intentando terminar todas las cosas que tenemos por aquí Vamos a echar un vistacillo a ver como va todo esto Vamos a dar un pequeño repaso, por ejemplo ya podemos cosechar esto Cosechar esto también, todo madurito, que bueno, que bueno Vale, ok, vamos a ver, trigo, 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 una de trigo y dos de esto Vale, bueno vamos a sembrar dos de estas Y vamos a dejar la de trigo aquí Vale, la cosecha por un lado Por otro lado, a ver, vamos a ver Vamos a recoger las caquitas, los huequitos Vamos a saludar sobre todo a los patitos A ver, a ver, monumento visto por Gus Y Gus hace que todo el mundo y mejores relaciones Y a su vez hemos mejorado relaciones con otros tantos que no sé, ni he visto ni he podido leer Pero que ahora averiguaremos Ya somos socios de mucha gente, eh Las relaciones aquí van poquito a poco Pero vamos aumentando Y... Ahora son socios Pero cuando sean coleguitas Cuando sean coleguitas Todo va a ir viendo en pop a toda vela Vale, vale, vale Eso está bien, eso está bien Vale, creo que nos queda la gallinita ¿Verdad? Esta de aquí Eso es ¿Cómo vais de comida? Porque, claro Yo... 14 de 30 Vamos a ponernos frutitas Ya que he puesto dos de plantación Y las añadimos Vale Crecer patitos, crecer Que dentro de poco os venderé Vale, recogemos, recogemos Nos llevamos experiencia a tope Venga Uno por aquí, otro Estoy... Me da el ansia El ansia viva Me da de coger Y llenar esto de animales ¿Sabes? En plan de poner mogollón de ovejas Mogollón de vacas Pero, claro O sea, imaginaos todos los días Tener que saludar una por una Todas las vaquitas Todas las ovejitas Y pueden ser 12 ¿Sabes? 12 de aquí 8 del otro lado Flipas ¿Sabes? No, esto... No Pero vayas, vayas No Frutas, frutas Vamos a darle más frutas Déjate de vayas Vale, ok Aquí Recogemos una caquita No me va a dejar saludarte Pero lo voy a intentar, ¿vale? Vale, efectivamente Tengo que sacarte de aquí Vale, 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 vale Entonces como... ¡Uf! 9 de 30 Vamos a ponerle Vamos a ponerle Venga, te vamos a poner Esto Y... Y esto Venga, añadimos 30 de 30 Ok Y si yo me pongo aquí Vale A ver Quieto, quieto ¡Eh! Ya ha salido, ya ha salido Anda, vuelve a casa Vuelve a casa Vale, aquí sí que me deja acariciarla Perfecto Tenemos que subir... Mira, hay mini por ahí por el fondo Tenemos que subir todavía Vamos a acariciarte un poquito más La afinidad, ¿vale? Para que esté a tope de afinidad Es la primera llama que tenemos De hecho Estoy por capturar más Por el hecho de De entrenarlas Y luego venderlas, ¿sabes? Tú no me vas a dejar que te acaricie, ¿verdad? Porque no te he montado Y le doy a volver ¡Seré inteligente! De los mejores del mundo ¡Ada! Pues tú sí que me das que te acarici Perfecto Perfecto Ni tan mal Vamos a ver cómo va la relación con Hamelgo Vale Vamos a ver Esto no Establo Vale La lealtad Uy, está esto mosca, ¿eh? Me lo voy a llevar Y voy a empezar a... A saludarle y cosas de esas Porque está todo mosca, ¿eh? Y cuando digo que está todo mosca Es que está todo mosca Bueno, vamos a entrenar Tiene resistencia O sea, es que la velocidad Está casi como con el caballo, ¿eh? O sea, lo que corre esto no es normal Y luego de saltos un poquito más Bueno, vamos a seguir entrenándola Entrenamos la carrera Para que tenga resistencia Vale, vamos a llamar a Hamelgo Que está todo mosca, ¿sabes? Ha puesto celosillo Si consigo sacarte de aquí Uf, vale Aquí Vamos a saludarte otra vez Vale, les odiaremos mucho A lo largo del capítulo Para que... Porque, claro Cuando estás dos, tres días Sin hacerles caso No veas el mosqueo Que pilla esta peña, ¿sabes? Ok Venga, ya estás mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Vamos a recoger Los materiales que nos dan De la granja Ahí estamos Ayer Eh... Utilizaron un... Otro parche Y corrigieron errores Siguen corrigiendo errores Poquito a poco Y cosas así sueltas A ver, resultado de la investigación Vamos a empezar por aquí Se ha añadido a gama Rebajador de cuero avanzado ¡Hulo! Hemos completado la investigación De gama Rebajador de cuero avanzado Vale, hay que llevar Más discos Más investigaciones Queremos más Durante uno de mis paseos Vi lo que construiste Para Adagua Y la granja arbolada Me pregunto si podías hacer algo así En nuestra granja Ven a visitarme Y hablaremos sobre el tema Pero Adagua... ¿Qué le construí a Adagua? No sé que le construí a Adagua Se tiene ahora mismo un agua No recuerdo No, no pasa nada Esperemos Veremos que nos pide Vale Eh... Estuve mirando esto ¿Vale? Es... Claro, yo me pensé Que este era para fabricar cosas Pero no, no, no Este lo que hace Es producir energía Lo encendemos Y produce energía Con lo cual Lo que podemos hacer Es construir cosas Para que le dé energía Así sí ¿Veis? Es... Combinar las cosas con calma Lo tenemos hecho Vale, vamos Vamos a coger a Jamelgo Vamos a ver si vemos a Emily Que la he visto irse antes Hacia el pueblo De hecho aquí no está Pero podría ¡Ojo! ¿Qué haces? ¿Puesto ambulante? ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos... Puede haberlo mirado abajo a la derecha Pero no sé Me da por mirarlo aquí ¡Estamos a Martes! ¡Oh! Se acerca el día este De las ruinas Bueno, 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 bueno Ya veremos qué es Ya veremos qué es ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Ak? Pero bueno ¿Qué pasa, Ak? A ver si te regalo una olla Todo esto Estoy aprendiendo más sobre el mundo Gracias a Petra No me creo lo mucho que he cambiado Tampoco he tenido ningún tiempo De interconexión Desde que estoy aquí Es muy diferente No tengo ninguna adicción Bueno, tío Crack Todo no se puede en la vida Vale, sí, sí, sí Ya está, ya está Vale, y ahora Nada, que estás aquí cocinando lo tuyo, ¿no? No me vendes nada ¿No? Pues nada Nos vemos, y yo Ok, ok Tenemos aquí para saludar ¿Cómo vamos con las relaciones? A todo esto Vamos a echar un vistacillo rápido Tenemos de colega Dijango Que por cierto Si le tenemos de colega A ver, sabemos que Amor quiere una flor Pero créeme No te voy a dar una flor Recibes un descuento de 10% A veces envía regalos Recibes un descuento Bla, 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 bla Luego tenemos a socio de McDonald's Que prefiere Le podemos regalar Es que, claro Yo, amor, tío No te puedo regalar un cubo Y que me des amor por un cubo A Ginger ha adaptado A Emily Es que con Ginger últimamente Tenemos muy buena relación Bueno, y la cosa va mejorando Poco a poco, ¿vale? Poquito a poco Con tiempo Vale, bueno Seguimos A lo nuestro Vamos a ver Aquí no ha cambiado nada, ¿no? De la venta y demás Seguimos con lo mismo Vale, en discos teníamos 53 Vale, de momento Va bien la cosa Vamos a trincar por aquí Lo que es la misión Del día de hoy Que por cierto Bueno No iba a mirar Pero Realmente Vamos bien, seguro Le sacamos como 1000 puntos O sea, que aunque no mire La cosa no está mal Vale, tenemos un encargo Una valla para hierbas 706 16 Y 90 Eso está bien Un Didi más 61 7 80 2 luz de muro 5 gafas de sol 89 4 95 Con este tenemos que mejorar relación Porque perdimos bastante Al utilizar un arma Y además es fácil Es una valla de hierba Y me da bastante pasta Así que venga Listo Una valla de hierba Venga, vamos a hacerla ahora Aprovechando que está ahí en el patio Y vamos del tirón Sí Porque hacemos una valla Que es súper fácil y simple Y ya está Ya está Vale Bueno, espérate Antes de ir Antes de ir Que se me va la ollita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle A Petra lo suyo Para que siga investigando Porque luego se me olvida Pasan varios días Y es tiempo que perdemos ¿Qué pasa Merlin? ¿Cómo os lleva a nuestra ruptura? Si encuentro algo de valor Te lo daré Perfecto Ya te regalaré algo No te preocupes ¿Qué pasa Petra? Primero te saludo Ahí estamos Para investigaciones Dale, 20 discos Y no, no queremos Vale, ya está Por cierto, aquí Bueno, aquí descubrimos Bastante más cosas ¿No? A ver, a ver, a ver Soldados Tal, tal Bueno, no, realmente Bueno, la estatua de la sirena ¿No? Sería lo último Así que habremos descubierto Vale Lo demás Es que hace mucho Que no vuelvo a las ruinas Así que no está de más Por cierto Ahora se podían vender Los esquemas Y los libros Y aquí nada Ya miramos No ha cambiado nada Antes nos daban unos libros De hecho los tengo que tener El inventario En el cual te decían Para mejorar no sé qué O libro de arquitecto De no sé dónde Esos ahora creo que te permiten Ya venderlos Que antes no lo hacían Vale, vamos a ver Esto Por aquí no Bueno Carol Siempre paso por aquí Y nunca te digo nada Uh, logro desbloqueado Sociable Así somos nosotros Tíos sociables No me funcionaban Los logros al principio Y ahora últimamente Parece que van mejor Desde que han hecho El juego ya completo Así que ni tan mal Por cierto Aquí Vale, vale Ya sabía yo que tenía que venir aquí Tenemos que vender cosas Y encima estamos al alza Vendemos Esto por aquí ¿Qué más tenemos para vender? Esto por aquí La tierra también La podemos vender ¿Qué más podemos vender? Así a grosso modo Poca cosa, ¿no? Te puedo meter una Un poco de arena Tal, tal, tal Vale, yo creo que el resto Se puede quedar Tal y como está, ¿no? Sí El resto se queda tal y como está Vale, ya hemos dicho aquí De comprar Poca cosa, ¿no? Esto lo que te he vendido Y comprar, comprar Con pasta ya se conseguimos Aquí de todo Sin problemas Muy bien Este me tienta a comprarlo, eh Tenemos 31.000 Es que ando Ando justito de pasta Pero si no Mira Adi, tú que estás por aquí Y normalmente suele estar arriba Y nunca te saludo Ahí lo llevas Y en Scraps Un día te voy a hacer 20 huesos, tío Y te los voy a ir dando cada día Y a ti igual, Pinky Voy a pescar 17 millones de pescados Y uno a uno te lo voy a dar Hasta que consiga que os vengáis a casa Así A lo loco Decidido Vale, vamos a ver Jamego que estás jugando al escondite Estamos ahí agazapao ¿Qué pasa, Sonia? De aquí a nada somos socios, eh Que lo sepas De aquí a nada somos socios Vamos a hablar con Dillango Y hay que buscar a Emily No sé dónde se habrá metido a Emily Si habrá vuelto a la granja No habrá vuelto a la granja ¿Dónde está Dillango? Ven aquí, crack Una recetilla, ¿no? Échate una receta Venga, va Huevo, calabaza o mostaza Venga, una con huevo Que tengo muchos Papaya de bambú Con huevo encima Vale, sí La receta queda clara Papaya de bambú Con huevo encima Papaya y bambú Y sal Siempre piden sal Bueno, una receta más Vamos al lío, vamos al lío Más cosas, más cosas Vale, vamos a casa Y vamos a empezar Con las novedades en casa A tope Antes Vamos a darle una caricia a Jamelgo Ahí, Jamelgo Venga ahí Va, va, tontorrón No te pongas tonto, eh Mira, mira Ya me quiere Ya me quiere Si es que Jamelgo en el fondo Lo que quiere es atención Se ha visto desplazado Eh, la valla La valla, la valla, la valla Bajo del caballo Va a llegar andando ¿Por qué? Porque yo soy así Sin más Vale, hacemos una vallita Eh, me imagino que muero Una valla para hierbas La fabricamos ¿Dónde estás, Jamelgo? Que sé que estás aquí ¿Dónde has escondido? ¡Jamelgo! Aparece Ah, ¿qué haces tan lejos? Mira que anda Que me quedo sin estamina ¡Ole! ¡Hola! Pero si estaban aquí ¿Hacia dónde te vas? ¿Hacia dónde te vas? No, 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 no Por allí, por allí, por allí, por allí ¿Habéis entrado a comer? ¿Qué hora es? Uh, si es que es la hora de comer ¡Loco! Es la hora de comer Y nosotros que no nos alimentamos Nada más que para la ruina Espera, espera, espera Antes de que vayas a comer Ahí lo tienes Perfecto Vale Más 21 de reputación Bueno, pues ya hemos recuperado Un poquito De lo que teníamos Anteriormente perdido De hecho, lo hemos recuperado Todo Porque creo que perdimos Veintitantos puntos Entre las pocas veces Que le hayamos saludado Y tal Lo tenemos Vale Bueno, pues vamos a casa Vamos a hacer una cosa Te voy a dejar en casa Porque como vamos a entretenernos Por aquí Vuelve Vuelve a casa Que vuelves por aquí Y entras Perfecto Vale, y te vamos a poner a entrenar No sé si realmente puedes subir algo más o no La resistencia es 540 de 5 O sea, que estás por encima incluso Aunque no te lo pone O sea, puedes superarlo más, ¿no? Porque se supone que no llega hasta el final 952 Estamos por encima de la resistencia de salto Por debajo Si que estamos de velocidad Pues venga Vamos a entrenarte Velocidad A ver cuánto eres capaz de subir Venga, ahí Vamos a hacer un caballo superveloz Y de hecho Estoy por comprar un par más Y empezar a venderlo A saco A lo loco Bueno Tenemos el espacio Ahí, ahí, ¿no? Como se suele decir Está la cosa Tomatosa ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? Eh, sí Vale, vamos a hacer una cosa espectacular Se viene la ampliación, niño Antes de perder nada Vamos a quitar esto de aquí Porque no sé cuánto va a ampliar Vale, de hecho, mira Ya me lo han dejado diáfano Para hacer una supleampliación ¡Vamos! 30.000 tienen la culpa 32.000 tenemos ahora mismo Madre mía Se viene, ¿eh? Se viene Es que, a ver Quiero una perspectiva alta Una altura perspectiva ahí Una buena altura Perspectiva Sí, cuidado Me sube un bordillo, ¿eh? Súper alto Madre mía Venga, vamos Vamos a ver cuánto amplía esto ¿La otra vez? Parece que no Pero amplió bastante, ¿eh? 30.000 Tienen la culpa ¿Confirmamos? Confirmamos Ahí va mi dinero And the winner is ¿Nos damos la vuelta? A ver, tres Una Dos Y tres Me esperaba más Sinceramente Me esperaba más Me esperaba más Joder, 30.000, tío Que son 30.000 Me esperaba aquí Un cuadrado un poco más grande Que esto, ¿eh? Que creo que esto Nos dieron más grande Cuando fue 15.000 O es cosa mía Yo creo que la primera ampliación Nos dieron más grande, ¿no? Bueno, el caso es que Ahora podemos esparcir las cosas Bastante más Así que puedo ir al pueblo Y... Pero hay que pensar Hay que pensar A ver ¿Cómo esparcimos esto ahora mismo? Vamos a pensarlo así Rápidamente A ver Tengo dos opciones Quito los cultivos De ahí Las placas del suelo Es lo que más rabia me da Porque no se pueden quitar Les mandé un mensajito En plan de... Hey, crack ¿Qué tal si las placas Las podemos mover? Pero no me han contestado ¿Sabes? No sé si lo cambiarán O no lo cambiarán O qué pasará con ello Pero ahí vamos Dejado está Entonces Puedo trasladar fácilmente Los cultivos Puedo trasladar Los cultivos No sé La granja esta Se ocuparía casi todo el cuadrado Lo de los animales Pa, 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 pa Pa, pa, pa Creo que es mejor ir allí Y mirarlo Sí Vamos Vamos antes de que cierren Y vamos a hacer los cambios Desde... Desde A y G Directamente Sí, porque Yo creo que desde aquí Lo vamos a ver mucho mejor Y... Sí, 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 sí Hasta las... ¿Qué he llegado? ¿Tres segundos tarde, tío? No me puedo creer mucho Por tres segundos Bueno, esperamos a mañana No hay problema No hay problema Esperamos a mañana Y así tengo un... Un poquito más para... Ya, he subido el nivel Recolectando un... Una planta Chavales, si queréis subir de nivel Ya sabéis Salid a la calle Y a recoger plantas Dejaos de Pokémon Uff Vale Esta esquina la puedo dejar De... De fábrica todavía Me parece guay Este aspecto Aunque esté al lado de casa y tal Lo puedo dejar de fábrica Por no mover tantas máquinas Luego puedo mover este corral Aquí Pero yo calculo que me llegará Como por aquí Entonces el hueco este pequeño Mmm... ¿Sabes? Me deja ir un poco de nada Puedo mover la construcción Aquí atrás Puedo mover la construcción Ahí atrás Con lo cual Ya me quito bastante hueco Puedo mover la construcción Puedo poner en... En un lateral aquí La cuadra Y me queda todo este hueco Aquí libre Alante Que ya le da más amplitud A la granja Eso por un lado Y mover la plantación Aquí donde estoy exactamente yo ahora Porque tenemos que poner más plantación ¿Sabéis, no? Compramos Y recordéis Compramos De hecho lo tengo por aquí Cinco para plantar semillas Y todo Yo creo que sí Esa es una buena opción Esa es una buena opción Así que vamos a ir a dormir Voy a colocar Todo lo que tengo en el inventario Ordenar todo Sí Que nos deje lo justo y necesario Nos vamos a ir a dormir Para que pase ya directamente la noche Ah, bueno No, 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 no Miento Miento Hay que buscar a Emily Porque... A ver, mapa Mapa Tengo que salir afuera Vaya A ver si pongo el mapa Y le doy aquí Vale, perfecto Vale Emily Emily está allí ¿Quiere que la haga un pozo? Vale, pues dejamos el encargo hecho de Emily Casi lo prefiero Que nos dé el encargo Y así aprovechamos este pequeño tiempo Que nos queda de día Para hacer su encargo O por lo menos Intentarlo Vale, vamos a ver Emily Porque estás allí Que no te has ido a casa Son las 8 Yo creo que la que llegue 8 y media menos cuarto Pero te pillo en casa, ¿no? Venga Con mi super estamina Vamos Y estás aquí dentro Y lo sabes Venga, claro Pero no me dejas entrar Porque está cerrado Venga Un grande paseo Sí, señor Decisiones a tope Nada Sí, con lo bien que estaba yo en casa Para irme a dormir Es que al final y al cabo Haces dos cosas, macho Y es que te dan las 6 de la tarde En un momento Y ya están todos en casa Bueno, que son las 9, ¿vale? Pero Pero tú ya me entiendes, ¿no? Y si no me entiendes Esas por entenderme Va A dormir Del tirón Venga A dormir Sí, señor Vale, nos levantamos mañana por la mañana Con un montón de cosas Tenemos que coger Solo dos cosas Y demás Y siempre Voy cap Venga, listo Listo, listo, listo Vamos a ver qué nos pide Emili Antes de irnos a A y G Y vamos a ir con la llama Porque va a acabar el entrenamiento Y así también le damos Un poco de ritmo a la llama Hop Hipiti, hipiti, hop ¿Ves? Que ahora ya otro día No sé qué añadido Vamos a ver ¿Quieres coger la caca? Gracias ¿Ves? Ahora, bueno, ahora tienen salida por detrás Es que es otro día En el cual Mira, Emili Tu paseo matutino, ¿eh? Ven aquí, anda Ya tienes que volver a mirar todos los animales Volver a ver si Es que, uff, es que madre mía El pozo de Emili A ver, cuéntame Oye, ¿recibiste mi mensaje? Regar los campos puede resultar tedioso Especialmente cuando a la abuela le duele la espalda A ver, que tienes a una abuelita De noventa años currando, tía En el campo Que eso es duro ¿Podrías ayudarme a encontrar una forma más fácil de conseguir el agua? ¿Has probado a cantar? Lo mismo es nueve del tirón Claro, parece fácil ¿Que te tengo que construir un pozo? Genial, estaba pensando que necesitábamos un pozo Madre mía Y en algún mecanismo puede sacar el agua De esta Que happy ha venido, ¿no? La llama De esta forma La espalda de la abuela no sufrirá tanto Vamos, que te automatice el campo Sabes que eres la competencia, ¿no? Y que si yo me monto un huerto Tú eres mi competencia Si yo tengo animales Tú eres mi competencia Emily, ¿lo sabes, no? Menos mal que a futuro Después de mi cuarto o quinta mujer ¡Yukaren! Mira, yukaren Me he puesto hasta contento Vas a ser mi mujer Y todo va a ser compartido Y no te olvides Y no te olvides de que necesitaremos algo Para almacenar el agua Veré lo que puedo hacer O sea, quieres un pozo Almacenar agua Un extractor ¿Quieres que te pongas personales Algo más? No sé, dímelo Me puedes encontrar En el centro de investigación Para construir el pozo Ellos son quienes Se irán a la ciudad A instalar uno cerca de la clínica ¿Te pondrás tú en contacto con ellas? No, vale Pregunta Petra Ok Ya me imaginaba yo Pregunta Petra, ¿sabes? Vale Esto por un lado Venga A Sonia hay que saludarla siempre O sea, es como ¿Y a Ak? Ak se ha puesto ahí su merendero Y ahí sigue, mira, ¿eh? Te has puesto aquí tú Es que no tienes, ¿no? Te has puesto aquí a cocinar Y listo Vale Ok, vale Por partes Antes de hablar con Petra Debo mirar en el correo hoy He salido escopetado de casa Hombre, hace mucho Que no hablo con el cerdo ¿Glú? Glú Grandioso, cerdo Grandioso Pasa Gus ¿Cómo van tus dibujos de portia? Este es el pueblo de portia A ver Sí, sí, sí Claro, claro Venga Hasta luego, ¿eh? Albert ¿Cómo va eso, viejo? Nuestra compañía va Pero, perdón ¿Cómo va a ir mal Tu compañía Si no hago más Que construir aquí Si solo por mí ya Vais a ganar pasta Para sobrevivir El resto de los años Bueno Vayamos por partes Hay que mover esto Entonces Por ejemplo La mesa Si la mesa De construcción La muevo A esta esquina ¡Pum! Ahí lo tengo Entonces, a ver Aquí puedo mover La granja pequeña Incluso Puedo mover esto Aquí también La granja pequeña Puedo moverla allí Esto A ver La cuadra La podemos No, no, no La cuadra no Espera, espera Que me calenta Está bien, está bien Podemos moverlo Así no me entra Que lastimito Y así sí La cuestión es Para donde Da Vale, sí Que miren para el fondo Me pareciera mal Voy a pegar bien A la esquinita Ahí Vale, así Que miren Al fondo Los pastos Que no hay Los bichos Que no se ven Y esas cosas ¿No? Para que tengan Buenas vistas Ok Entonces Eso por un lado Entonces Ya tengo Este hueco De aquí Tope guay Y si quiero mover El gallinero Aquí me cabe ¿Verdad? Es que me cabe Y con soltura Además Vale Pongo ahí el gallinero Vale, ya he ganado Aquí espacio Y aquí Ajá Ahora la cuestión está En que yo puedo quitar Esta plantación De aquí Esto Lo puedo poner aquí Con lo cual Ya no tengo aquí Cosas de por medio Quedas como un poquito Más estético Y mi plantación Quitando esto de aquí Lo puedo poner En todo este lateral ¿Sabes? La plantación En todo este lateral Con lo cual Tendría que mover Luego esto Y un poquito más Esto Lo voy a rotar Así Para que quede Más bonito Sobresal Un pelín Es una lástima No me quede igualado Que quiera Eh no Pues le da un puntito Vale Todo esto igual Lo moveré Lo puedo poner Bueno Como sobresal Le puedo poner Estas cosas por aquí Que también sobresaldrán Un poquito Pero vale Incluso esto Lo puedo rellenar por aquí Y queda así como más chulo Y tengo todo esto más diáfano Vale Yo creo que así está guay Si 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 Yo lo veo bastante guay De momento Si queréis alguna otra colocación Os molaría otra cosa Me lo ponéis en los comentarios La casa me molaría pegarla aquí Porque total Yo la entré y la salida Que tampoco es que la use mucho Y luego mi otra duda Es cambiar la dirección de la puerta Pero es que realmente Eh Me De momento así se queda Si me parece guay Si no tenéis nada más que decir Ahí se queda Vale Más cosas Uff Es que ahora Ahora estamos caninos de pasta Ahora necesitamos más pasta No sé si tendremos 2000 No sé si llegará Si 2556 Bueno Pues eso por ahí Vale Teníamos que hablar con Petra ¿Dónde está la llama? Ven aquí Llama colorida Si alguno quiere que le ponga Algún nombre a la llama Que me lo ponga en los comentarios Vale Vamos por ahí Vamos Vamos por ahí Vamos Llegamos Uy pues la llama Tampoco es lenta Te voy a decir una cosa Tampoco es lenta Vale vamos a ver a Petra La saludamos Merlin no Petra si Ahí lo tenemos Un pozo y un mecanismo Para estar en el agua No No creo que sea muy difícil Tráeme 5 datos Vale baratito Baratito nos cuesta Toma 5 datos Vale Bueno lo voy a tener Chata Venga perfecto Ahí lo tenemos Vale Voy a quitar la de las misiones Porque no sé Me mola más verlo sin las misiones Teniendo en cuenta que no Que no tenemos nada más que hacer ¿No? El pozo de Miri Se espera el diagrama Y esto de la farola Pues algún año podremos hacerlo No te digo yo Ni que no Ni que sí Vale Seguimos Vamos Ah bueno y tenemos que coger La misión diaria de hoy Claro claro No se nos puede olvidar Vamos a ver como vamos Cuántos puntos le sacamos a Higgs Buah que en un momento Nos hemos puesto Arriba eh En plan top Vale Antes le sacábamos Mil puntos Ahora le sacamos un poquito menos Bueno También está bien ¿No? Aguantamos Aguantamos Ahora tenemos que hacer la misión de hoy A ver Dos B Una D Dos lámparas de mesa Ocho noventa y cinco De dinero Ochenta y nueve Ya casi nos dan mil eh Tres bufandas Es que si pudiera hacer todas del tirón tío Treinta y uno y dos sesenta y tres Dos placas de cobre Ahora mismo necesitamos pasta Así que nos vamos a la vuelete De Isaac Dos lámparas de mesa Marchando Anthony ¿Cómo te va la vida? ¿También sigue escogiendo? Sí Diversito en Doctor Sue Pero sí I'm too hero Madre mía Y esto no cambia ¿No? Esto sigue con lo de Invernal Muy bien Continuamos Vale Pues vamos a hacer El encargo Del tirón Se lo llevaremos a Isaac Y colocamos las plantas Ya sí Sin falta Vamos Vamos Por las plantitas Digo yo Oh por cierto Esto no lo he hecho Vale Recogemos lo que nos mandan de la granja Esa es buena Vemos a ver el correito Desde las investigaciones Hemos encontrado El goodie en el disco de datos Que nos trajiste ayer Contiene mucha información Seis días Vale Esta es la investigación Que le dimos nosotros No el pozo Seis días Vale Espera Voy a acariciarte Antes de que No Miletía a volver La inteligencia Me sobrepasa Acariciamos Ahí estamos A lo lejos Cuidado no te muerda Ahí toquecito sobre si en la cabeza Venga Dale otra vez Eso es Ahí ahí Fije que le das La despista Le bajas la cabeza Y le salta a la cabeza Por si acaso muere Que nunca se sabe Aún hay confianza Vale Entonces ahora hago así Ahora hago así Y volver A ver Me llamo Jameguillo Lo sacamos aquí fuera Y lo mismo Dios Le acariciamos Eso es Tonto rom No te pongas tenso Ya sabes lo que hay Os quieran los dos por igual Es mentira A ti te querré más Porque fuiste el primero Vale Es broma Es broma Le voy a querer a todos por igual Mientras No se pongan rebeldes Si no Opendo Vale Vale Ok Te ponemos aquí Y te digo una D Vuelve a casa Vale Y que sigue tu mosca Loco Sigues tu mosca Verás A que te ponga Bueno ya ha llegado Al máximo Así que podemos Entrenarle Resistencia al salto Ok Como sigas tu mosca Todos los días Te vendo Que lo sepas Vamos a cambiarle La Vamos a cambiarle Yo que sé La alimentación Tío ¿Vale? Es que está todo mosca Porque no hace más que comer Fibra vegetal Vamos a darle un poquito De trigo Va Ahora que estamos plantando más Venga Ya dimos trigo A ver si el trigo Eh Te sube el ánimo Uf Vale Otra vez Los huevos Las caquitas Saludar a los patitos De verdad Que ganas Tengo de tener a alguien Que me pueda ayudar Con estas cosas Válgame señor Lo que hay que hacer Por dinero Venga Ahí lo tienes Y vosotras Seguir poniendo huevos 120 por ahí Otro saludito Por aquí Venga Otro por aquí Y luego ya voy a las vacas Y a lo otro Y otro por aquí Venga Nos quitamos esto Vamos alternando Para que no sea Tampoco tedioso la cosa Vale Entonces Ja 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 Vale Vamos a quitar la plantación Lo primero Pongo Eh Cógela Ahí Las llevamos Estas son las pequeñas Vale Ponemos A lo mejor un poquito más al fondo Si que puedo ¿Verdad? ¿Ves? Sobresale Otro poquito Es que no No damos No damos con la clave Vale Otra por aquí No sé cuánto ocuparán las grandes A todo esto Ahora lo comprobamos Vale Ven aquí Ok Si queréis un truco en plan Para saludar a todo el mundo Todos los días Es fácil Os veis a la hora de Como ahora por ejemplo Habéis oído la campana ¿No? Van todos a misa En toda la puerta Vamos a quitar otra puerta Ahí El guardián Eh Os vais a misa Y todo el pueblo Estará allí Igual que cuando Hay eventos Y se reúnen por ahí Es que ves El no poder quitar este suelo Me revienta No, no Mírate tú Ahí Vale Pues por lo pronto Eso se queda Mira el árbol Lo puedo mover ahora aquí Y estorba menos Vale Y así Esto no lo he recogido Voy a colocar ahora el inventario Y ya Me evito hacerlo luego Yo le saludo Y luego lo hacemos Vale Colocamos el inventario Tengo cajas repartidas Por todos lados Porque realmente Me vienen hasta bien Entonces Esto lo tenemos aquí Vamos a poner las grandes ya Vale Tenemos esto 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 Estas dos Vale Pues vamos a ver Como de Oh dios Claro Es que aquí tiene que crecer Un árbol Válgame No me esperaba yo Semejante tamaño Tengo que poner Cinco de estas Al loro Al loro ¿Quién dijo miedo? ¿Sabes? Vamos a ir colocándolas Vale Si hacemos una cosa Esto te cojo Y te pongo aquí Para que la gente que pase Te vea Sea super chuli Mangui La farola La puedo quitar de aquí La podemos poner Tal que aquí Para que alumbre también A la calle A ver Lo pegamos por ahí Y la última En toda la puerta Porque yo lo valgo Así no se me escapan Los animales Nos aseguramos ¿Ves? Hacen tope O incluso Mira Puedo hacer una cosa Vamos a quitar Estos de aquí Y los cambio Por el del final Ahí se quedan Hasta mono Puesto en tres Vale Quito este de aquí Lo pongo Aquí Vale Vamos a remover Uno para acá Madre mía Es que Menudos Testarros Otro Y otro Y aquí ponemos Uno Uf Casi por un pelo ¿Eh? Dos Esto me cuadra Perfecto Ahora me sobra Uno de estos ¿Qué? Dices A ver Lo puedo poner aquí ¿No? Para que no descuadre Tanto ¿No? Parece que se ve Hasta bonito Y todo Bueno Fertilizado Tampoco Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo va esto? Comprobar el estado Ya no me pone Vamos a pillar Fertilizante Ahora vamos a tener que hacer Mogollón de fertilizante ¿Por qué me he ido Al baúl más lejano? No lo sé Soy así Bueno Muy bien Y tenemos la semilla misteriosa Que ya veremos Ya veremos Si la plantamos o no A ver Aplicar fertilizante ¿En serio? Vamos a aplicar un poquito A todo Hay que hacer fertilizante A saco ¿No? Hay que hacer fertilizante A saco Ahora Vamos a darle A las pequeñas Primero Eso es Vale Lo tengo Vamos a ver La creación de fertilizante ¿Cómo puede ser esto? A ver ¿Qué necesito Para el fertilizante? Huesos de animales Mocos Y heces Vale O sea que lo que más me cuesta Son los huesos y los mocos Bueno De momento me vas a hacer 25 Que se supone Que 25 son 125 Vale Ok Entonces si voy a ir gastando Más Más de este Este ya está A ver los últimos Que les vaya dando yo Un poquito de temario A esto Vale Ya lo he gastado todo ¿No? Vale Las cuestiones Ahora por ejemplo Vamos poniendo las semillitas Que yo no sé si Hasta que no lo plante Bueno De hecho Vamos a comprobar Todas las estaciones Termino de crecer A los 18 días Esto se va a tirar aquí Una vida 18 días Todas las estaciones Temporadas todas Termina de crecer A los 12 días 4 días después Produce albaricoques Vale 16 días Y produce cristales Ok O sea que en principio Son todos Todas las estas Claro yo Ah vale Si que me pone La flechita verde Se supone A ver por ejemplo Aquí en la esquina Vamos a poner El albaricoque No sé Me ha dado ¿Sabes? Vale Hay que poner Fertilizante a saco Pues no No me pone El fertilizante Que tiene En los cristales Aquí Este por aquí Ah pues hemos Comprado una De semillas de más Y este por aquí Vale Los arbolitos Los arbolitos A tope No va a la noche Aquí No Plantación Hay alguno Que necesite grande Patatas Pequeña 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 Esto necesita Una grande Pequeña Tienda de la granja Vale Pues vamos a plantar Esta también Se supone Que esta también Estas las estaciones Un festival Necesita una jardinera Grande De hombre misterioso Vale Pues Y la vamos a Poner En esta esquina Vale Y esta esto Mosca Porque no No hay Fertilizante Bueno Ya tenemos 26 A darle Duro al Fertilizante Vamos a ir Rellenando De una en una La calabaza Calabaza Es una calabaza Vale Y necesita Constantemente Tener Fertilizante A tope La calabaza Esto voy a tener Un mantenimiento Diario Que no veas Vale El albarico Que también Tiene que estar Alto El fertilizante Ahí lo tenemos Ok Vamos con la nitra Vale Yo creo que con lo que tengo Nos va a dar para todos A tope Esta te pide poco La verdad La cialora Pide poquito Ok Tú no necesitas más De momento Tú tampoco Tú tampoco Y tú tampoco Vale Pues Listo Tenemos nuestra plantación hecha Vamos a ver Plantación Dejamos esto Me faltando Me faltaba Amigo Me faltaba El manzano Hemos puesto La de calabaza Me he despistado Ahí A ver La culpa la tiene Ir a comprar Una más Se va a comprar Un macetón De estos más Lo pongo En este lado Dejando la puerta Abierta Y todo Es cambiar Un par De cosillas ¿Sabes? Por ejemplo El árbol Aquí Al lado De la pecera Bueno Mira Aquí Eso es El árbol Por ahí Que queda chulo Pero está un poquito Más apartado Y no queda en todo el medio Sigo necesitando espacio Ya eh Es que Me han puesto esto Y Esto de momento Vamos a poner así Es que lo del suelo Este Me repatea el suelo El no poder quitar Ese suelo Pero vamos a ver ¿Cómo se va a poder quitar el suelo? Gente de Portia Por favor El suelo este Que se pueda modificar Y cambiar Y quitar Vale Plicamos más Plicamos más Y Un manzalo tiene la culpa ¿Y esto lo puedo poner de dentro? No Evidentemente No Y Bueno Pues aquí en la esquina A ver Que tampoco Pasa nada Total Le pego Y Y no hace nada Así que ni tan mal Menudo adorno Vale Eso por un lado Eh ¿Qué teníamos que hacer? Dos lámparas de mesa Vale Lo tenía ahí puesto en la derecha Y ni me he cospado Luce muro Si hago así Lo encuentro en seguida Dos lámparas de mesa Vale Vale Y vale Voy teniendo de todo Un poquito Vale Lo tenemos Ya están de parir A entregárselo Segurísimo Emily desea algo Uff Están aquí dentro Uy pues aquí dentro Si que les puedo pillar Eh Si Si me doy prisa Le pillo No me paro Ni a coger nada Porque se están yendo a casa Está en la plaza Está en la plaza Ah bueno Que estás aquí Isaac Vale vale No 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 Que se me escapa Isaac Luego te hablo Un esfuerzo encomiable Y ahora ya si Ahora ya Brutus Si quieres te saludo O Pauli O te quieras llamar Vale Oye Podemos hacernos una foto De grupo A los tres Foto de grupo Salir los tres o no Y no puedo invitarle al otro Pues nada Caraca Has perdido la foto Puedo dejarme invitar al otro Vale Quien quiere algo de aquí Quien quiere algo de aquí A ver Sonia Si tú quieres algo Que no miro el nombre No Pues ya te saludo Alguien de dentro ¿Será Dillango el que quiera algo? Por cierto Tenemos una receta de peces Por ahí pendiente El doctor Su El doctor sí Pero el doctor Su Un pedido de guiso De carne y champiñones O sea que te meto Carne, champiñones, sal Y hago un guiso Carne, champiñones y sal Venga Vamos a ver si se lo conseguimos hacer Carne, champiñones y sal Va Vamos a intentarlo Que no quede la cosa por intentarlo Va Vamos a acabar El día cocinando Carne, champiñones y sal Vale Me parece guay Que con la estamina justo Va a pasar el día Uy Ahí recoge cosas Vale Vamos a ver Comida Carne Dame Uno de carne Tenemos Carne Tenemos Carne ahumada Tal No, pero sí que tengo Otro tipo de champiñones Vamos a ver si los encuentro Sí que hay dos tipos de champis Champiñón rojo Vamos a ver si es un champiñón rojo Y le vamos a dar Un toquecito de sal Pero vamos a hacer una cosa Una puntuación Lo ponemos ahí Esta semilla la guardamos aquí De momento No quiero líos De hecho voy a poner aquí abajo a la derecha Que se vea mejor Y tengo que tener una de A ver Aquí Ahí lo tienes Me da ya pescado Cuatro Qué triste Vale Es sal Ahora necesitamos En la comida Un poquito de sal Esto es Vale Uno de sal Ok Pues vamos a intentarlo A ver si nos sale la receta Va Venga Vamos al lío El ocho Vale Vamos al siete Si me deja Ahí Al seis Déjame al seis Ahí Vale Termina 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 And the winner is Iso de carne y champiñones Bueno 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 Doctor Su Que estás comiendo Lo que te voy a dar Pues se supone Que esto es lo que nos pedía El doctor Su de hace tiempo Con ello vamos a hacer Que nos mejore la reputación Ahí estamos Venga Para adentro Bueno Bueno Que ya Ya estamos pillándole el hilillo Aquí a esto de los guisos Y las comidas que nos piden Doctor Su acabas de comer Pero esto te lo doy Menuda mesa redonda Te han puesto Hablamos 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 Regalo Ahí lo tienes Para ti Para siempre Así me gustas Uh Ya somos colegas Oye Que seamos colegas Que haces más Tronco Si quieres ser mi colega Me lo dices Pero déjame hablar Con Doctor Su Ahora que somos colegas Ah Ahora que somos colegas Podemos jugar ¿Quieres jugar Doctor Su? Mi taller Plaza Pitch Plaza Central Puente Aisla Ámbar Ojo 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 Uf Uf Bueno lo voy a dejar aquí Si si Os vais a quedar con la duda De que es lo de jugar Igual que Con la misma duda Me voy a quedar yo ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar aquí Nos vamos a ir A otro capítulo A otro día Adiós Chao Chao Menuda putada Dejarlo aquí Ya me jodería